¿Qué es el balneario de la ciudad? Soy Marcos, soy de Alemania, cerca de Berlín, pero 16 años vivo en Berlín y voy de Miami, Florida, de Alaska, de Ushuaia y regreso de Norte y aquí voy de Ushuaia, de Montevideo y acá regreso de Alemania. ¿Cuánto tiempo pensás estar aquí en nuestra ciudad? En toda América dos años, en Argentina y Chile más o menos un mes, un mes y medio. ¿Y en la ciudad? Hoy. Yo vine aquí hoy. ¿Cuánto tiempo pensás estar aquí? No sé. No sé. No sé. Bueno, creo que voy a ir mañana, pero no sé si bien. Se dice que piensa que mañana ya se va a ir de Orozito, pero que va a ver si alguien le invito o algo así, que se quiera más. Bueno, digo, pregunto esto porque los veo muy fluidos los dos. ¿Qué se siente cuando encuentras a alguien y puedes interactuar en el idioma, en tu idioma? No sé. No sé. ¿Cómo se siente cuando te encuentras con alguien en tu idioma? Es muy interesante. Realmente muy interesante. Realmente? Realmente. 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 Realmente mal en inglés y pocas veces en alemán, así que se siente muy raro. Bueno, lo que nos queda es, este, decirte lo mejor. O sea, que realmente todos los recorridos que estás haciendo se pueda complementar bien. Estamos viendo la máquina, la moto. surfmigration, hemos visto el lugar donde vas a estar permaneciendo acá, así que de parte nuestra agradecerte estos minutos que nos has cedido y nosotros sumamente agradecidos a nuestra traductora, porque nos ayuda y mucho en el día de hoy. Sí, sí. Así que quiero agradecer a ti por las minutos que te has dado y a tus mejores personas por tu viaje. Así que quiero ser orgulloso por todo lo que has hecho. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti.